... Dentro de un ratito de nada, vamos a aprender por rumbas en Zaragoza y aquí en España Directo... ...pero ahora pongámonos serios. España Directo Las intensas lluvias de la pasada semana en Córdoba han causado daños en el campo que Asaja ya ha calculado. Más de 26 millones de euros en pérdidas. Los cítricos y el olivar han sido los cultivos más dañados, pero también...